Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Portia y ya tengo todos los materiales como podéis ver a la derecha Y he leído un par de correillos antes, que me voy a haber esperado también, pero bueno, la curiosidad me embargaba A ver, el cuerpo civil, dice Recientemente hemos analizado las ruinas de la ladera de las montañas en las marismas Resulta ser unas ruinas peligrosas Lo hemos comprobado, se adentran mucho en el terreno, las podríamos abrir para que se pueda bucear Pero los aventureros deben tener cuidado, hay peligros acechando en sus profundidades Ojito, que nos venimos con una submarina, loco Luego Petra me dice Oye Mike, ¿puedes pasar por el centro de investigación alguna vez? Tenemos un problemilla con fuente de todo, parece que no se cree todo lo que le decimos Pensé que a lo mejor tú podrías ayudar, ya que has interactuado con ella antes Vale, y luego tenemos por... bueno, Merlin me ha regalado unas piezas viejas Y el ayuntamiento dice que tenemos un amigo importante en la reunión de tal, 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 pero eso fue el anterior Así que esos tres son los que tenemos por aquí Bueno, yo tengo todos los materiales Entonces vamos a echar un vistacillo a lo que vienen a ser las misiones Porque, a ver, a ver, a ver, tenemos aquí cositas, cositas Bueno, tengo todo, ¿vale? Y tenemos que ir con Albert, ¿verdad? Para reestructurar todo y demás Y luego dice que vayamos al center, ok Vale, o sea que tenemos que ir a ver a Petra Y tenemos que reparar lo que viene a ser el... pues todo lo que he destrozado, ¿no? Con la guerra y demás, el colegio y todo el rollo Y luego también tenemos, pues ya, los encargos diarios Porque estamos a lunes Una cesta de mimbre Echamos una cesta de mimbre Vale Pues un poco de todo No sé cómo voy este mes en el rollo del gremio Porque, a ver, le sacamos mucha ventaja y he estado un poco pasota con los encargos Pero yo creo que aún así podemos darle cañita Luego otra cosa que he descubierto es que, eh, lo tengo aquí en el inventario Seguro, seguro, seguro Esto Con esto, eh, es un regalo bastante guay para dárselo a... A ver, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? Si me da 15 puntos para dárselo a Sonia, ¿vale? Así que también aumentaremos un poquito por ahí Y buscaremos, me comentasteis que había alguna movida Pues esto, puedo hacer 38 más O sea, es para flipar, para flipar Cesta de mimbre, céntrate Cesta de mimbre, cesta de mimbre Me comentasteis que había alguna movida como para que tampoco... Para que no te rechazaran y demás Cesta de mimbre Necesito cuero de calidad A ver, vamos a venirnos aquí Porque, claro, no estoy mirando ahí Pero es que no Ya hay que mirarlo aquí Cesta de mimbre, cesta de mimbre A ver, me le he pasado seguro Me le he pasado si es aquí y no es aquí ¡Es aquí, es aquí! ¡Céntrate, por Dios! Vale, vamos a ver Cesta de mimbre Podemos fabricar una, ¿no? Sí Puedo fabricar una Dos materiales para acá ¡Vale! Bueno, seguimos teniendo todo en el inventario No se me ha movido, sí Así que lo primero de todo que vamos a hacer hoy Es ir a reparar ese colegio Para que los chavales puedan ir al cole Además es que estos días de frío, ¿qué hacen? ¿Todo el día metidos en casa? ¿Eh? ¿Jugando a la bolita de nieve? ¡No, señor! A ver, tú, ¿qué haces por aquí? Arlo por fin se dio cuenta de nuestra valía Vale, o sea que simplemente deambulan por aquí Vale, bueno, pues el colegio es esto Pero me imagino que tendré que ir a Albert Y darle los instrumentos en cuestión Vale, pues vamos a ir a ver a Albert Le vamos a dar todo para que pueda construir la movidita Pensé que tenía que construirlo yo a mano Pero no Esta vez lo va a hacer Albert A ver, Albert, crack Vale, pues nada ¡Vamos! Se lo subió ¡Madre mía, chavón! ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado aquí? Me ha dado mogollón de puntos Con todos los vecinos del mundo mundial, ¿no? ¡Volgame! ¡Volgame! ¡Señor bendito! ¡Volgame! Vale, pues nada Ahí vamos Avanzando Con todos un poquito, ¿no? Vale Las misiones ¿Por qué me temblaba esto de las misiones? Vale Y vale Bueno, pues hay que entregar la cesta de mimbre Y tenemos que ir Por cierto He hecho la cesta de mimbre Pero no la he recogido ¡Soy así de crack! Anda, vamos a por la cesta de mimbre ¡Tira pa' casa! ¡Y tira por la cesta, muchacho! ¡Vaya, mamá! Venga, cesta de mimbre Ok Hasta que me acostumbran Las nuevas mecánicas estas Vamos a flipar Bueno, a ver Cesta de mimbre Aquí hay que entregar la cesta de mimbre ¿Quién quiere la cesta de mimbre? El encargo Vale, arriba Vamos a dar un paseo por las nubes Bueno, por las nubes O por la iglesia A ver, a ver, a ver ¿Os imagináis que el caballero oscuro Sea aquí el colega este? Sería un puntazo, ¿eh? El mega caballero oscuro de la vida A ver ¿Quién quiere una cesta de mimbre? Lee, para ti para siempre Venga Vale Y mejoramos Ya somos colegas, Lee Porque no te gustó que disparase Pero somos colegas, Lee Así somos Además, ¿quién quiere disparar con una super espada? Como la que tenemos ¡Madre mía! Javier, ¿cómo estás? ¡Yija! Venga, para abajo Ahora sí que sí Vamos a ir a la plaza Vamos a ver ¿Qué quería Petra? Cuidado Que voy Un momento Tenía yo que mirar aquí A ver, compramos esto en su día ¿No? Que es para Para ser super guays ¿No? Y que nos rechace La Sophie Muy rico Marca la página de un libro Y aquí no hay mucho más, ¿no? Flores, flores Esto es para declarar el eterno amor ¿Y cuánto cuesta esto, loco? 8.000 De momento no De momento no Paso adelante Esto es para declarar nuestro eterno amor Qué bonito Venga, vamos Vamos, que nos vamos Esto por aquí Esto por aquí, sí Y tendré que ir haciendo más cosas Ojo, si yo venía a buscarte a ti, Petra ¿Te has ido, Petra? Si venía yo a buscarte Hola Ven a verme haciendo investigación cuando quieras Pues, ¿qué tal ahora? ¿Te parece bien ahora? ¿No te puedo dar discos? No O sea, que he llegado justo cuando has tapado, ¿no? Venga, muy bien Pues lo haremos mañana No pasa nada Pues nada De una vamos a ver las ruinas nuevas Y dejamos eso para mañana Por cierto, dejamos eso para mañana Pero antes de ir a por las ruinas Sophie, ¿estás currando? Mírala Es que la tengo ya a dominar A ver, Sophie ¿Qué ha llamado Sophie? Ay, Dios No mal que me rechace Bueno, a ver Sonia Sonia ¿Qué estaré yo pensando? Por favor A ver Sonia Mira lo que tengo para ti ¿Eh? Mira Aunque me rechaces Ahí estoy Para ti Sí Y si Y si Claro, ya no puedo, ¿no? Venga Lo dejamos para mañana Pero, Sonia Yo voy a intentarlo contigo otra vez Que lo sepas No me rindo Vamos a buscar la ruina que tenemos ¿Qué es lo que me marca al norte del todo De la vida moderna? Vale, aquí tengo Una historia Y aquí tengo Otra historia Vale Pues vamos a por la historia número 2 La más cercana Que es básicamente la misión que nos pone Hup Pero Ah, bueno Me pone que entre aquí, ¿no? Claro, pero no me pone que entre aquí Pero no, pero Quieto, quieto Sí, sí Ya sé que tiene mucha gana de mover la espadita Pero tranqui Tranqui, colegui Vamos a irnos a la parada Y más cercana Que si no recuerdo mal Tiene que estar por aquí Esto es lo del autobús Espabilado Espabilado A ver, parada de aquí Vale, vale Sí, alguna tiene que haber cerca He puesto mogollón O sea, que alguna tiene que estar cerca Vale, vámonos a la zona norte Eso es Y el ratito que nos queda Vamos a explorar las ruinas Y al día siguiente Nos vamos con Sonia Le entregamos Es que hay que volver a intentar Es que no me rindo Por pesado Que sea por pesado Vamos para el otro lado Caraca ¡Fuu! Le he podado unas fresas ¿Eh? ¿Qué? ¿Hola? ¿Por qué sale un signo de superadmiración aquí? Muñeco de nieve De nariz puntiaguda Puntiaguda Level 30 ¿What? Jamelgo Aléjate Esto puede ser peligroso Ajá ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Menudo yetaco Menudo yeti Es squash Ya ves Pero lo que no sabe es el yeti Que tengo la mega espada mágica ¡Hala! ¡Qué bueno! Bueno, pues nada Me he cargado al yeti En fin Ya sabéis por qué Nunca se encontró al yeti ¡Hala! ¡Qué susto me ha dado, tío! Menudo yeti Esto no lo esperabais, ¿eh? Menuda sorpresa Nivel 1 Claro Estamos al nivel 1 ¿Por qué no? Vamos al nivel 1 Si con mi super espada Un descenso peligroso ¿What? ¡Ojo! Esto tenéis que traducirlo, ¿eh? Comida Ah, bueno Está medio traducido Vale Por ejemplo Las bebidas Los 4 pineros No, esto sí Reacciones de emergencia Para los conductores de moto De 8 cilindros Tienen mal sabor Pero pueden infelirte un valor Que... Bueno, se supone que esto Me tendrán que dar Algún tipo de moneda, ¿no? Tengo 0 moneditas de esas Vamos a conseguir monedas Ojito profundidad Mira las pirallas sin agua, logo ¡Ojo! Por la espada, crack, ¿eh? Ya ves Vamos, niños Venga ¿Qué? A mí la profundidad Es que voy con mi super espada ¿Qué ganaste? Quiero usar la espada ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, chavos, cómo pilla! ¡Vamos! Cómo echaba de menos esto de la espada Que te autodirija A la crack ¡Ja, ja, ja! Eso es un truquete, ¿eh? Empiezas a hacer el combo Hasta el último golpe Y el último golpe Lo diriges hacia ellos Y has triunfado con eso Haces así Cuando ve un enemigo ¡Fasca! Y te la has cargado de una ¡Ay, ay! Darme moneditas ¡Darme moneditas que son todas mías! Bueno Venga, cofre gratis Venga, dos moneditas Al dos Venga, al dos Nivel dos Vayamos bajando Ok, 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 ok Y nada Seguimos Venga A ver, pirañita Oye, pues son duras las pirañas, ¿eh? Voy a tener que mejorarme Al final me tengo que cambiar Las movidas Uy, no le da Para el daño y todo A ver, ¿qué más ha salido? Vale, vamos Y ya estas están por estar, ¿no? Porque, en fin ¡Dale, caña ahí! ¡Pam! Vale, vamos con las mismas Esperamos y nos vamos Vale, pues seguimos Seguimos, seguimos Ya ves, tardo Ah, que tengo tiempo Vale, tengo tiempo Para hacerlo Y según el tiempo Me dan un rango No me había fijado, tío Pues espera Me vais a flipar Se me ha escapado una Pero no pasa nada Así Pillo más daño Pero lo hago más rápido ¡Teletransporte! Aquí no paramos A ver, el uno contra uno Es verdad que la espada Es mejor Pero cuando hay muchos Alrededor Todo hay que decir Que... Mira, ¿ves? 29 segundos Ah, pero aquí Una vez que llego aquí Se para Vale, 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 vale Venga, nivel 4 No sé cuántos hay Pero le vamos a dar duro ¡Dura todos los niveles! A ver, voy a poner así Es de una Venga Ahora, fuera ¡Oh! Me ha faltado Me ha fallado Me ha fallado Ya está Fuera todos ¿No? Venga Vale Vale Vemos No sé si tengo Para curarme de vida ¿Eh? Se supone Que... ¡Ojo! Que tengo que tener vendas Vale, vamos a hacer una cosa Esta es que me da ¿Sabes? Venga Ahí Que por lo menos Pillo dos Esta es de una ¡Venga! ¡Precioso! ¡Festival! Ojo ¿Qué queda? ¿En serio más? ¿En serio? ¿En serio? A ver ¿Cuál mal allá? ¡Ojo! ¿Otro más? ¿Esto que es el último nivel o qué? Venga ¡Vamos, crack! ¡Qué bueno soy! ¡Esto qué bueno soy! Pillo Pillo lo mío Pillo porque pillo Pero qué bueno soy A ver, ¿cómo? ¿Cómo? No tengo vendas Ni tengo nada ¿No? No Hemos venido A lo loco Pues a lo loco Venga, nivel 5 Lo que duremos Ah, por cierto Si tengo un monstruo final De otra ruina por ahí Pendiente Bueno, bueno, bueno A ver ¿Cuántas monedas tengo? O 10 Aumenta la defensa Incrementa el ataque ¿Y esto qué es? Vale, quiero uno de estos Porque me restaura todo A saco ¿Puedo comérmelo? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha quedado? ¿O me ha hecho el efecto? Ah, vale Me ha hecho el efecto inmediato Ok Vale, crack Pues vamos a ello Venga Mira el crítico Todo lo que le ha quitado de vida Loco Míralo Ya está Estoy chetadísimo Nada De gratis No llega Vale Estaba probando A ver si llega Quieto, quieto Venga Un espazo Solo No, que solo uno No hagas tanto No hagas tanto O sea, es una vez Y mira todo lo que te hace ¿Sabes? Madre mía, niño Pues ala Ya está Hemos limpiado Lo limpiable ¿Aquí no hay cofre? ¿Sí? Venga Pues ala Listo Cinco de seis Es muy tarde Es muy tarde Venga, pues salimos de ruinas Es muy tarde No puedo entrar en las ruinas No me han dejado hacer el último level Pero no pasa nada Porque haremos un capítulo específico Para Ah, vale Que es que ya eran las tres Y estaba Sopistán Vale, pues tenemos que hacer Un capítulo específico Para terminar la última ruina Terminar esta Y a lo loco ¡A lo loco! ¿Qué pasa, colega? No tengo huesos para darle Pero vamos por partes Vamos por partes Vamos por partes A ver, ya entregué Todos los materiales Que tenía que entregar Con lo cual Ahí está la cosa guay A ver Tenemos que ir Donde Petra Y a ver ¿Qué más nos han puesto hoy? Recoge todo lo que sea Del cuerpo civil Vale Me trae Me trae La piel desgastada Bien, bien, bien Vale Y todo esto está A punto En espacio en tu inventario Pues lo hacíamos ahora mismo A ver Esto Es lo único que podemos recoger Vale Pues mira Vamos a ordenarte así Perfecto Tú me ordenas esto aquí Y ya veremos Lo que hacemos con la vida De momento Todo esto está Medio Medio Casi 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 Medio Medio Vale Recoge esto de aquí Vale Es un par de cosas No pasa nada Y nada más Vamos a coger a Jabelgo Y la relación más 38 Porque ha visto el monumento Sí señor Así me gusta Que veáis monumentos Ocho grandes Fabulosos Vale Vamos a No tengo a mano Lo de tener a mano No Pero lo intentaremos Más adelante A ver Vamos a ver Primero Petra Antes de nada Ya son las 8 Podemos entrar Petra Cuéntanos Qué pasa con el bichejo este Que dices que Ojo Sí Eso es No puedo teletransportarme Cuando no estoy sincronizada Con mi estación De todas maneras No me gusta teletransportarme Fascinante ¿Nos explicamos Cómo funciona Nos explicas Cómo funciona La teletransportación Mi querida Petra No debes Comprender Que a la CIA No lo sabemos Todo Mi único propósito Era controlar Los otros sistemas De IA Y hacerlo funcionar Como una unidad Mi gordo Mi código Para la teletransportación Es Apagarlo Y encenderlo De nuevo Y no me gusta La teletransportación Me da cosilla Por cierto No quiero que nadie Se moleste Pero ¿Quiénes son esos Que hay ahí plantados? Recuerdo Como uno de ellos Me golpeaba Una y otra vez Y no me gustaba Que me den golpes Sac jodido ¿Y tú qué hacías? Oh Sorry about that But we had to get you under control Era por ti Por tu bien Fuente de todo Este es Ak Hace tiempo que vive aquí En Portia Pensamos que a lo mejor Él te puede contar algo De nuestro mundo actual Por el banana split De los cielos La Lara ¿En serio Ella es Lara? No Me confundes con otra persona Yo también lo hago mucho Mi nombre de interfaz es Wendy Un placer conocerte a Ak Eres la primera y abriva Que he visto en 330 años Dos meses Y once días Vaya Me emocionas He estado tan Sola Sí Perdí el contacto con todas Mi CIA Con el interfaz de una Durante las guerras de los humanos Llaman El día de la calamidad He estado sola desde entonces Odio estar sola Wendy ¿Dónde han ido tus compañeros humanos? Todos abandonaron Dubé Cuando fue atacado por armas Del raíz De raíles orbitales Pensé que iba a morir Siento oír eso No me pude imaginar Lo duro que debió ser Señorita Wendy Deja que me sincronice contigo Te permitiré ceder a mi memoria Desde que aterricé en Portia Te pondré al día Con respecto al estado Del mundo actual En los últimos 300 años Ha cambiado mucho la cosa ¿Aterrizaste? ¿Te caíste en una estación espacial O algo? No me digas que lo hizo Esto va a ser interesante Toma Enchúfalo Ay que se me van a enchufar Que se me van a enchufar Director ¿Cuánto va a durar esto? Ay que estaba bebiendo Pensé que iba a durar una cinemática O algo Director ¿Cuánto va a durar esto? Ya está ¿Una mazorca pinchada en un palo? Todo ha cambiado ¿Qué te dije? Eso ha sido rápido Y lo siento por Lara Yo también echo de menos a mis amigos No me gusta tener amigos perdidos Establemos amistad Un placer señorita Wendy Tú también He visto que tratabas bien a Ak Yo también quiero ser tu amiga En realidad Me empiezas a gustar Me empiezas a gustar este pueblo ¿Quién iba a decirme Que estaba tan cerca de la licenciación Todo ese tiempo? Debería haberlo sabido Señorita Wendy En la sincronización Vi que te estabas quedando sin energía Bueno Sí No quise mencionarlo Pero mi suministro de alimentación Queda dañado En nuestro Entrenamiento Es un poco pregunzoso No me gusta sentir vergüenza Está bien A lo mejor puedo ayudar con eso ¿Necesitas un recambio? Veamos Mi diagnóstico interno Me indica que parte de la unidad de suministro Seguir está dañada A este paso Sacaré energía hasta que tenga que apagarme Tengo que reemplazarle suministro de alto montaje pronto Y su convertidor de energía Interesante Nunca he visto un esquema como este Parece complicado ¿Sabes cómo gestionarlo? Como dije anteriormente Director No soy una sabelotodo Conocí a una guía que fabricaba De fábrica Que sabía cómo Pero hace mucho que no hablo con ella He hecho de menos hablar con ella Era fascinante Vaya Aceptamos el desafío Venga Petra Echemos un vistazo Y nos ayudarás con esto ¿Verdad Mike? Por supuesto ¡Hombre! ¿A qué estamos? ¿A qué hemos venido Petra? Por supuesto Genial Lo primero es lo primero ¿Puedes traerme 5 discos de datos Para ayudarme a la investigación? Toma Los tienes Aquí del tirón Toma Petra No te vayas Ya está Ahí los tienes Sí señor Bueno Bueno pues desde aquí Con nuestra fabulosa IAC Merlin Petra IAC Somos los nuevos protagonistas Y vamos a esperar a que nos digan Que tenemos que construir Para ayudar a esta fabulosa IAC Que los controlará a todos Y volverá a dominar el mundo Espero que os haya gustado Adiós Chao 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 Chao